Bienvenido a un nuevo videoblog En el día de hoy vamos a hablar sobre Jonás Tal vez algunos de ustedes ya han escuchado la historia de Jonás, saben quién es Y no estoy hablando de ese otro grupo, sino más bien de Jonás, el profeta Jonás fue un profeta que vivió hace bastantes cientos de años atrás Y que él tuvo una misión, su misión era ir a la ciudad de Nínive Y esta ciudad tenía un cierto detalle, que ellos adoraban a varios dioses Adoraban a un montón de dioses, o sea quiere decir que eran politeístas Esta ciudad estaba totalmente denigrada, tenía un montón de cosas que estaban en contra de lo que Dios quería Por tal razón Dios decide decirle a Jonás que vaya a Nínive y que vaya y les predique a ellos sobre el Evangelio Esta predicación también tenía una condición Y que era que si es que este pueblo no se convertía o no aceptaba a Dios La ciudad iba a ser destruida Así que esto era lo que tenía que ir a predicar a Jonás en Nínive A Jonás le dio un poquito de miedo irse a Nínive porque sabía que no era gente muy amable Con gente que les decían que lo que estaban haciendo estaba mal Entonces a Jonás se le ocurrió la brillantísima idea de poder escapar de Dios Como si se pudiera hacerlo Él lo que hizo dijo voy a tomar un barquito hacia otra ciudad Me voy a ir a Tarsis Tarsis no estaba nada cerca de Nínive Estaba más o menos a 3500 kilómetros de distancia de Nínive Así que lo que seguramente Jonás muy inteligentemente pensó es me voy a ir bien lejos y tal vez ahí no esté Dios Gran error Lo que sucedió fue que durante esa travesía hubo una tormenta Cada cual estaba implorando a su Dios en ese lugar Y Jonás dormido bien tranquilo Hasta que luego lo despiertan le dicen ¿Por qué tú no estás clamando a tu Dios? Si todos los demás estamos clamando a nuestros dioses Ven y ayúdanos en esto En ese momento Jonás también recordó que Era muy probable Aunque sí era Que era culpa de él Que esta tormenta estuviese ocurriendo Así que se pusieron de acuerdo los demás también Y lo botaron de la nave En ese momento o momentos posteriores la tormenta cesó Igual también en los momentos posteriores vino un gran pez Ojo que la Biblia no dice que sea ballena Vino un gran pez y se tragó a Jonás Jonás estuvo durante tres días y tres noches dentro de este pez Luego de estos tres días de que Jonás clamara y orara mucho a Dios Él fue vomitado en las orillas de Nínive Estando ahí Jonás fue y les predicó Les dijo que lo que estaban haciendo no estaba bien Y el impacto fue tan grande Que desde el rey hasta la gente más humilde Se convirtió y comenzó a alabar a Dios Fue tal el arrepentimiento que hasta rasgaron sus vestiduras Y hubo toda una serie de ceremonias Que eran tradicionales de ese lugar Para demostrar arrepentimiento Aquí viene la parte no tan feliz de la historia Es cuando Jonás esperaba que Dios destruyera a Nínive Jonás se puso en un lugar alto Para desde donde podía él ver a la ciudad de Nínive Y él quería, como él era profeta Esperaba que la palabra que él también dijo se cumpliese De destrucción de Nínive Pero Dios, que es amor, él los perdonó Así que no tenía sentido que la destruya Si ya habían sido perdonados Cosa que Jonás no entendió Jonás esperaba que la ciudad fuese destruida En ese momento Dios hizo crecer una planta Junto a él para que le hiciese sombra Jonás estuvo muy feliz Al día siguiente Cuando Jonás esperaba la destrucción de Nínive Vio que la planta estaba seca Y Jonás, muy altivo Fue y le reclamó a Dios Le reclamó a Dios, le decía ¿Por qué dejaste que esta planta muriese? Si me daba sombra y me ayudaba mucho Y Dios, también muy sabio Le dijo, ¿Cómo puedes tú sentir tanto amor por una planta Y esperar que yo destruya toda una ciudad? No se les hace conocido este tipo de argumentos Yo les recomendaría mucho que lean el libro de Jonás Tiene apenas cuatro capítulos Y que nos deja una enseñanza muy valiosa A veces nosotros tenemos la misma actitud que tuvo Jonás A veces nos preocupamos demasiado por cosas pequeñas Cosas que también nos ha dado Dios Cosas que pueden ser insignificantes Como lo hizo Jonás con esta planta Pero sin embargo estamos pidiendo castigo divino Para la gente que nosotros consideramos Que no merece el amor de Dios Pensemos bien en esto La vida de una persona O la vida de cientos O de miles de personas Vale más que cualquier objeto No podemos pasar toda nuestra vida Solo buscando conseguir cosas O conseguir objetos Y dejando que la gente se pierda Sin conocer a Dios Así como un día Dios llegó a la vida de cada uno de nosotros No debemos dejar que toda esa gente Tenga una vida sin Dios Y mucho peor Una eternidad alejada de Dios Mientras más gente Podamos hablar del Evangelio Así sea por video Sea en persona O de la manera que fuese Es bueno porque el Evangelio debe ser predicado Si es que a ti te da timidez grabar un video Puedes compartir cualquiera de los videos de este canal Doy muchísimas gracias a Daniel Por invitarme Y por dejarme participar en este video De Bloggers Cristianos Y espero también en el futuro Poder colaborar también con más videos Por cualquier cosa Les dejo igual aquí el link de mi canal En la parte de la descripción va a estar También las redes sociales Que están aquí apareciendo en la pantalla Para que puedan seguirme Que Dios los bendiga muchísimo Que la mía es mucha Pero los obreros son pocos Bendiciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!